Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Al oído, William. Bueno, adviero a su editorial con toda mi convicción y con toda mi coherencia, porque hemos dado una batalla durante 13 años, acompañándolo, hasta llegar a exponer su vida, hasta sacrificar a dos inocentes hombres por esta democracia que le entregaron al sátrapa de turno. Y usted sabe quién se la entregó. Pero sigamos, doctor Londoño, porque tampoco nos vamos a dejar intimidar. William, por ahí dicen los oyentes en el chat, dice un oyente que firma como uribista baneado, y este es un mensaje para usted, doctor Londoño. Le dicen que el Twitter al expresidente Álvaro Uribe se lo maneja a otra persona, que quizás de ahí es el absurdo al retuitear a un personaje que en su momento fue muy cercano a este programa y después, por diferentes motivos, se alejó y ahora se ubicó en el lado contrario, ¿no? Nos ataca, es curioso. Bueno, y nos ataca con el peor y más sucio de los ataques con que se puede atacar. Nos ubica en la extrema derecha, es decir, al lado del mono mancuso. No, 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 presidente Uribe, aquí tenemos que ser claros y usted sabe cómo combatimos a esos que llaman de extrema derecha, a esos bandidos, a esos Carlos Castaño con los que se reunía este sujeto. Dice usted que por orden de Luis Carlos Restrepo y que eso era lo que correspondía, está bien. Lo que usted diga, lo que usted diga, yo no me hubiera reunido con un sujeto de esos en ninguna circunstancia y por ningún motivo, sino en público. Cuando alguien me preguntó que si yo iría a La Habana, diría, yo voy a La Habana con mucho gusto, con una sola condición, que las conversaciones sean públicas, sean ante los medios de comunicación, se pasen por televisión y se reproduzcan por la radio. Pero, pero, el secreto, meterse uno dentro de un salón o dentro de un jacuzzi con un bandido de estos, de ninguna manera, a ningún precio. No hay derechos. Es que la coherencia, doctor Londoño, es una cosa en la que uno no puede ceder. No puede ceder. Si uno defiende unos valores, los defiende. Y los defiende a capa y espada. Pero uno, pues, promoviendo, terminar promoviendo el narcotráfico. Terminar promoviendo la corruptela a cuenta de que uno es anticomunista. No, desde luego el comunismo es detestable. El comunismo es la peor de las equivocaciones humanas. Pero eso no es poniendo bombas, ni matando gente, ni enriqueciéndose con la cocaína. Faltaba más. Oiga, irse uno a reunir con paramilitares activos, para hacer o deshacer o lo que corresponda, y luego acusar a los demás de ser de extrema derecha, eso me parece un poco incoherente. Muy bien, William. Adelante, pues. Esto está muy bueno. Entonces, ahora, doctor Londoño, nuestra venerable corte constitucional se lava las manos. Y entonces le chuta la pelota a una corte superior, para poder decir, esto me lo autorizaron de otro lado. ¿Qué ha dicho la Corte Penal Internacional sobre estos temas una y otra vez? Específicamente sobre la impunidad a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué la Corte Penal Internacional? ¿Qué ha dicho la fiscal de la Corte Constitucional una y otra vez? Que no es tolerable, de ningún modo, la impunidad de derecho o de hecho, o de hecho, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad. Que lo que está convenido internacional y mundialmente, es que a esos sujetos hay que darles un castigo, pero real, no aparente, ni de mentiras, ni poniéndolos a sembrar cebollas en un departamento o en un país. No señor, es castigándolos con una cárcel, lo ha dicho Fatuo Belzuda. ¿Cuántas veces? Todas las veces que le han preguntado. Entonces ahora la Corte no cree en las declaraciones de la fiscal y le vuelve a preguntar. Ahora dígame pues, si a unas personas que han cometido delitos de lesa humanidad, que han puesto bombas, que han secuestrado niños, que han violado niñas, que han asesinado gente inocente, que han desplazado masivamente a la gente, que han cometido secuestros de personas de las que nunca más se volvió a saber, si a esas personas yo les puedo dar alguna forma de impunidad y los puedo traer al Congreso de la República. ¿Qué va a contestar la Corte Penal Internacional, William? ¿Qué puede contestar? Lo que ha dicho siempre. El señor Jorge Iván Palacio se nos va hoy, ahí deja a Iván Cruzería Mayolo, su magistrado auxiliar, encargado de todo. Entonces él se irá para la FIFA, de donde no debía haberse salido nunca, de esa cosa del fútbol. Porque uno brincar del fútbol a las altas cortes es muy fácil, doctor Londoño. Y usted sabe qué es lo que pasa en la FIFA, con el fútbol de Colombia y del mundo. Pero no... Pregúntele a Bedoya. Exacto. Pregúntele a Bedoya qué es lo que le está pasando en los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, William... Señor. Pero, bueno, pero vamos adelante, ya sabemos lo que va a contestar la Corte Penal Internacional. Que no puede haber impunidad, de ninguna manera, a ningún título, ni de hecho ni de derecho. Hay impunidad de derecho cuando yo los absuelvo, y los amnistío y los indulto. No los puedo indultar. De hecho, cuando les digo, no, ustedes merecen un castigo. Pero como castigo se vienen de senadores y de representantes. O como castigo, les construyo carreteras, les entrego todos los recursos públicos, y ustedes van a manejar 20 emisoras de FM, y ustedes van a tener todo el presupuesto nacional. Esa es una impunidad de hecho. Y los armo. De facto. Y los armo. Y además los armo, pues, para que vengan a manejar, para que vengan a cuidarse los unos a los otros. Esa es una impunidad de facto. De facto. Bueno, esperemos a ver qué contesta la Corte Penal Internacional. O si dice que sí es válido reclutar niños de 13, 14, 15 años, someter a las niñas a una esclavitud de carácter sexual, embarazarlas y después obligarlas al aborto. A ver qué dice la Corte Penal Internacional. Que las primeras sentencias que dictó en esta materia fueron sentencias contra reclutadores de niños. Y en ninguna parte se los acusó de haber violado a las niñas y de haberlas obligado al aborto. Como estos bandidos, todos esos bandidos de las FARC, han hecho con las niñas campesinas de Colombia. Vamos a ver qué contesta la Corte. ¿No le parece interesante? A mí me parece interesante. Pues claro, vamos a ver ya con el balón ahí, vamos a ver qué dicen. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa con Germán Vargas Lleras? Germán Vargas Lleras se va por fin, dicen algunos en los medios de comunicación, se va el 14 de marzo y ha invitado a por lo menos 2.000 personas a un gran evento donde hará una especie de rendición de cuentas y lanzará su candidatura a la presidencia de la República. ¿Incluye eso el túnel de la línea y todo? Vamos a ver si hace rendición de cuentas sobre el túnel de la línea y demás obras inconclusas. Y la Ruta del Sol. Pues todo lo que tiene que ver con infraestructura, porque dígame, ¿qué parte de la infraestructura está construida como para poder mostrar? Dicen demás que sería la candidatura... Y la vía Mulaló Lobo Guerrero. No, pues ahí están las fotos de las obras que alcanzó a construir Andrés Uriel Gallego. Que ese día la candidatura a Vargas Lleras verá la luz al final del túnel, dijeron, William. Sí, exacto. Cuando se encuentre con un candidato de izquierda, porque está buscando anoche tarde en la noche. Alguien me comentó, me dijo, bueno, es que el doctor Germán Vargas está buscando un personaje de las Farc, de estos tipos que están ahora bañados en agua de rosas, como su fórmula vicepresidencial. Pero, ¿qué más hay sobre Germán Vargas? Bueno, a ver, William, perdóneme, pero no puede ser si alguna cosa va a soportar la supuesta campaña de Vargas Lleras es su lejanía, su distancia con los bandidos de las Farc, que además trataron de asesinarlo dos veces. Yo no creo que sea capaz de ese volantín. Pero él no ha sido claro, él no ha sido claro en eso, él no se ha pronunciado, él ha sido tibio en esa postura. Usted lo vio alguna vez con la gallina de la paz. No, pero tampoco lo vio en contra. Lo vio alguna vez en La Habana. Sí estuvo en contra. Lo vio alguna vez en La Habana. ¿Cuándo? Sí estuvo en contra. Recién arrancó, sí señores, recién arrancaron las conversaciones formales en un helicóptero, estaban haciendo un sobrevuelo y le preguntó al periodista por el proceso de paz y él dijo que en caso de que eso no funcionara, había que combatir a la guerrilla de las Farc con armamento, había que volver a la lucha frontal contra ellos. Eso no es estar en contra, eso dijo que en caso de que no funcionara, pero él es vicepresidente de un gobierno que ha negociado con las Farc. Yo creo que lo que está haciendo Vargas Lleras es tratar de ubicar una posible coalición con la oposición y en caso de que le falle, pues tener una carta allí para buscar respaldos en el otro lado. Exactamente, Montserrat, él está mirando a ver cómo se ubica en un punto intermedio. Están tratando de quedar bien con todo el mundo y el que es amigo de todo el mundo no es amigo de nadie. Uno tiene que tener unas fronteras frente a los enemigos. Ese cuentico es que yo soy un amigo de todos. No, mamola, eso hay que señalar, hay que decir, este señor no es amigo mío y punto. Por ahora les cuento al oído que se va para Europa por lo menos dos meses, donde estará en una casa de esas especiales. ¿De reposo? No quise decir de reposo, pero sí es algo así como eso. Una persona que le pega los escoltas en la cabeza, que los cocotea, que se baja de un carro en la réptima con 78 a darse trompadas con sus escoltas. Además lo vimos todos. Que puede esperar uno de un presidente de la república en ejercicio de sus funciones. Tiene que ir a hacerse unos exámenes para ver cómo continúa su salud y el tema de su enfermedad que se dice no se ha superado, como muchos han dicho lo contrario, ¿no? Que ya se superó y que está bien, pero parece que no. Y tiene que ir a Europa precisamente a esa casa de reposo, porque dicen que volvió a fumar y que volvió a trasnochar y que eso no le ha sentado muy bien. Sí, o sea, lo van a encerrar, dígalo claro. Dice este oyente, y a mí sí me preocupa este comentario, dice Wissasa en el chat. ¿Vargas Lleras haciéndole ojitos a Uribe? Dice este oyente, sí, este comentario es preocupante. ¿Para sacárselos o qué? Pues sí, probablemente, William, pero usted sabe lo que quiere decir el oyente, ¿no? Porque una señora... Ojo. Una señora, una señora le hizo un elogio al doctor Uribe por ahí en la costa. Y entonces, entonces Vargas Lleras salió bravo y dijo, no, no, con Uribe no. Entonces, ¿eso qué es? Y a las patadas. ¿Y qué decía... Oiga, William, es que con el doctor Londoño conversábamos esta mañana al aire sobre la fortuna de Otto Bula. Y recordábamos que Otto Bula, pues William, era un senador, doctor Londoño, como de segunda, era un senador ahí como de tercer renglón. No, hombre, de tercera, no lo suba. Y se amasó. Era Otto Bula, Otto. Otro, era otro, era otro, era otro más. Pero se amasó una fortuna de 53 mil millones de pesos en propiedades que han sido incautadas por la Fiscalía. En avalúos catastrales. Es decir, que es el doble, por lo menos el doble. El doble o el triple o el cuádruple. Y entonces yo digo, ¿cuándo empezarán a investigar por enriquecimiento ilícito a tanto político que con sueldos que no les dan para eso, William, terminan amasando fortunas de cientos de miles de millones de pesos? A uno que venía a Bogotá y se alojaban juntos en la misma casita. El ñoño Elías, para que no vamos muy lejos, ¿cuáles son las fortunas que han amasado los que de verdad tienen influencia? Porque qué influencia tenía este tipo. Yo, para ser franco, no me acordaba de la existencia de ese sujeto. No lo tenía en mi radar. Para mí, ese tipo no existía. Pues hágame el favor. Hágame el favor. Oiga, William. Señor. William. A ver, doctor. ¿Cómo es el cuento de el otro sí que le hicieron al crédito de Nabelena para que pudiera ser viable? ¿Quién se lo hizo en el banco agrario? ¿Quién es la persona cercana al banco agrario? ¿Quién es? ¿No es un tipo Giraldo? ¿Es el del banco cafetero o qué? Eh, del banco cafetero. Ah, sí, porque es que... ¿Dónde trabajaba Giraldo? Ahí, ah, bueno. Ahí está, ahí está la relación con Prieto. Sí. Banco cafetero. Ahí me lo aprieto, para que quede claro. Bueno, muy bien. Entonces uno dice, ¿esto qué es? ¿Qué es este aprieto tan grande que está viviendo Colombia? Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿sí nos lo van a decir o no nos lo van a decir? Sí. ¿Lo van a decir o no lo van a decir? Se lo voy a decir. En eso se queda todo en este país, William. Aquí ya le voy a decir, ya le va a decir, ya van a investigar, ya van a saber. Investigación exhaustiva, dicen, doctor Londoño. Y finalmente, ¿qué pasa? Pues nada, nada. Bueno, William, le quiero decir esto. Yo no tengo que declarar mi odio, odio, si alguna cosa odio en la vida. Es la cocaína. La cocaína es una verdadera tragedia para la humanidad. No hay nada peor que la cocaína. Y el que se enriquece vendiéndole eso a los jóvenes, merece un castigo que no se ha inventado todavía sobre la tierra. No hay derecho, no hay derecho a someter un niño, a someter un joven a la adicción de la cocaína. No hay nada peor que eso. Y eso dominó el país. Y por eso, con el presidente Uribe, desarrollamos una campaña inmensa por acabar con la cocaína. Porque o era la cocaína o era Colombia. Pero la gente no sabe qué es la cocaína.